En la iglesia yo crecí, versículos memoricé, y sé cómo es que Jesús murió a la cruz. Historias te puedo contar, y de memoria recitar, el camino que al Calvario caminó. Más Él porque me ama, nunca yo comprenderé. Más Él mismo no seré porque Él me cambió y vino a ser todo para mí. Es más que una historia, no es un cuento a leer. Es realidad, es el aire al soplar, el agua que anheló y el suelo al andar. Y todo es Él, es todo para mí. Vivimos en tanta maldad, y más y más puedo mirar, qué frágil es la vida terrenal. Al mundo quiero proclamar, de aquel amor que me salvó, deben saber que en Cristo hay salvación. Amén. Y ahora cada día rindo todo en oración. Quiero vivir por Cristo, y que todos puedan ver que Él es todo para mí. Es más que una historia, no es un cuento a leer. Es realidad, es el aire al soplar, el agua que anheló y el suelo al andar. es realidad, es el aire al soplar, el agua que anheló y el suelo al andar. Y todo es Él, y al mirar, mi vivir al final. Yo le diré que Él me ha sido fiel. Él, todo para mí, es más que una historia, no es un cuento a leer. Es realidad, es el aire al soplar El agua que anheló y el suelo al andar Y todo es Él, es todo para mí ¡Gracias!